Primero saludar a todas y todos los convencionales constituyentes, saludar a todas las personas que nos están mirando por las diversas plataformas. Soy nacido y criado en la región de O'Higgins. Esa es la tierra que represento y que me permite estar aquí hoy día frente a ustedes abriendo el debate constitucional. Es por ese Chile profundo que despertó para visibilizar las injusticias y desigualdades de un sistema, que primero mira el bolsillo de nuestras familias para decir dónde vamos a estudiar, en dónde vamos a recibir una prestación de salud o simplemente si vamos a tener una vejez digna o no. Somos el presente vergonzante de un Chile cansado, que tiene sus miradas y esperanza puestas en nuestra labor como convencionales constituyentes, en construir en conjunto un nuevo pacto social que dignifique la vida de los pueblos que habitan los territorios de nuestro país. Mi vida me ha demostrado que las luchas que hoy encauzamos para una nueva constitución no son erradas, porque a pesar de vivir en una región aledaña a Santiago, siento el centralismo al igual que muchos y muchas de las que estamos hoy aquí, porque tuve que viajar a esta región para encontrar educación y no menor, endeudarme con un crédito bancario para obtener un título en la educación superior, porque sí, hoy en Chile son cientos los estudiantes que viven agobiados por tener que pagar una deuda educativa. ¿Y cómo no estar de acuerdo con una educación pública, gratuita y al servicio de los intereses y los sueños de nuestro pueblo, tan alelado por las históricas luchas estudiantiles? Es hora de hablar de las y los trabajadores de Chile, quienes son la matriz productiva de nuestra economía, y tienen que verse subyugados a un sindicalismo que no le permite la negociación colectiva ramal, ni tampoco una huelga efectiva sin reemplazo, y peor aún, a una vida dedicada al trabajo, son sometidos a vivir, perdón, a sobrevivir con míseras pensiones el resto de sus vidas en esta tierra. Desde aquí le quiero transmitir a todas y todos quienes ya sufren de la barbarie de este sistema de pensiones, a Lupita, dirigente del Club de Adultos Mayores, el Guindal de Machalí, a María Cruz, dirigente histórica de Rancagua, y a las y los trabajadores de Chile que será esta convención constitucional la que trabajará incansablemente para consagrar la base de un nuevo sistema de justicia social que le devuelva la sonrisa a nuestros adultos mayores. Es un gran desafío para mí participar de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde podamos garantizar a las y los chilenos una vida más digna, donde todos y cada uno de los derechos humanos gocen de la misma importancia, se consagren y se garanticen el texto fundamental que se nos ha encomendado construyendo un Estado social y democrático de derechos. Estamos acá porque el pueblo dijo basta. Basta de que existan las mismas injusticias, la misma impunidad de los poderosos y sin duda de la clase política. Basta de que la propiedad se siga ponderando inclusive sobre la vida de las personas. Basta de que los bancos se sigan enriqueciendo con nuestros sueños de vivienda y educación. Basta de que la salud sea un privilegio de pocos. Basta de que nuestros niños y jóvenes solo puedan ser aquellos que les permitan su condición económica y no lo que siempre soñaron. Basta de que nuestros recursos naturales sean objeto de negociación. Y que los costos los siga pagando el pueblo. Ese Chile duele y va a seguir doliendo con sabor a rabia e impotencia hasta que nosotros no hagamos algo en este hemiciclo por cambiar el paradigma del sistema en el que crecimos. Ahora es el momento, el que tenemos la maravillosa misión de comenzar a cimentar un nuevo país. Ese que siempre soñamos. Ese que trascienda a distintas generaciones. Ese que soñaron nuestros abuelos y que enhorabuena podrán disfrutar nuestros hijos y nietos. Los que sin duda podrán nacer en mejores condiciones de igualdad, dignidad e integración. Un lugar donde las diversas identidades puedan desarrollarse libremente. Decirle a las fuerzas progresistas y de izquierda de esta convención que el diálogo y la confianza es la principal herramienta de construcción de esta nueva constitución. La democracia nos ha dado a nosotros la maravillosa oportunidad de terminar con el último hito sangriento de la dictadura militar. Para que logremos unirnos como chilenos, reconociéndonos en diversidad como un Estado plurinacional para que forjemos en unidad las bases de nuestro futuro. Soy Matías Orellana Cuellar. Provengo de una familia que hasta el día de hoy lucha por mantenerse día a día. Porque al igual que muchos y muchas siguen creyendo en un futuro mejor. Por ellos, por mis padres Marco y Jessica, por mis hermanos Nátaly y Benjamín, por mi futuro Martín y Julieta, por mi Anita y la nena, mis abuelas, luchadoras incansables y que una de ellas hoy día me mira desde el cielo. Por el sabio y valiente René Humada, un hombre que se sobrepuso su ceguez y que ha sido siempre el bastión de su familia. Por Guillermo Quirós, un hombre ejemplar de consecuencia. Pero sobre todo por el nombre de un pueblo que vive y lucha. Prometamos seguir trabajando cada día para que juntos construyamos el país que siempre anhelamos, ese que dignifica a todos y todas sin diferencia de clase y sin discriminación. Por eso y mucho más prometamos jamás desertar. Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. Muchas gracias.